No importa. Ni Berg ni el resto. Todos deben estar de acuerdo con lo que piensa él. De todos modos, no iré a pinar. Mamá, ¿dónde están mis lápices? ¿Qué lápices, Dafne? ¿Por qué no te has cambiado todavía? Visitaremos a tu abuelo. No iré, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres ir? Es tu cumpleaños. Tienes que ir, brujita. Así que ve a cambiarte. No quiero celebrar mi cumpleaños. No iré para allá. ¿Qué pasa? ¿Están probando mi paciencia? ¡Ah! ¿Por qué no quieres ir a tu fiesta? No debes ser tan caprichosa. No estoy siendo caprichosa. Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Pediste una fiesta e hicimos una fiesta. No fue grandiosa. Había mucha gente. Incluso era vino. Por supuesto que estuvo. Es tu compañera de curso.